Muy buenas de youtube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal, otro capítulo de Spiderman No tengo muy claro lo que vamos a hacer hoy, de momento vamos a hacer una de estas misiones de gata negra de encontrar a los fucking gatos Míralo, justo ahí con la cara Vale, pues ahora vamos a coger nuestros pájaros que hay por aquí, más o menos por proximidad y vamos haciendo las cosas, no sé muy bien qué hacer ahora mismo De momento no quiero continuar con la historia principal, quiero hacer un poquito más de secundarias Sé que tenemos una secundaria pendiente que se llama... no me acuerdo como se llama, pero tenemos una secundaria pendiente en la otra punta del mapa, pero esa nos la guardamos para el futuro Paloma objetivo detectada Se está escapando Es mi responsabilidad atrapar a esta parte ¿En serio he dicho eso? Vale 3 de 12, guay Tenemos un gato aquí cerca, vamos a hacer el gato Black Cat ha estado aquí La primera vez que la pillé hacía esto en persona O fue ella quien me pilló a mí No puede haberse lo currado tanto solo para flacetear ¿Sabe que existen las webs de citas? Está tramando algo Míralo Ahí estás Vamos mejorando, vamos mejorando La casa de Tai está una Y está llena de valiosas obras de arte Estás jugando con fuego, Felicia Pero así es como te las gastas Vale Ostras, me he olvidado Vamos a cambiarnos de al traje que este ya lo vimos en el anterior capítulo Y vamos a ponernos Me apotece Me apetece ponerme este de traje fundación futuro Y ya sabéis que tenemos este guardado para algún capítulo así especial El traje de Sam Raimi Tenemos una paloma por aquí cerca también Ese está muy chulo Vale, un momento Y poder de traje Vamos a volver con este que es el que más me gusta El de concentración en batalla Y esto Vamos a ponernos este 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 Y este En serio chicos Sois unos cansinos con los de destruir Nueva York Joder, es que son muchos tío Uff, que mal Joder Es que le doy una esquiva a veces Os lo prometo No Las peleas Con los demonios Son las que más me cuestan Pero es que sin duda O sea, hace muchísimo daño Tío Entre los escudos, los bazocas y tal Son los más difíciles de vencer Al menos son los que se me están haciendo Más complicados Una paloma Vuelve pajarito La tenemos Vamos a poder estar aquí ahora Me alegro de ser de ayuda Conoces bien a estos pequeñajos, eh ¿Sandra? Pero está muerta su esposa Porque dijo Que se los conocía mejor Paloma objetivo detectada Venga Qué rápido Hola, chaval Misiles Tienen misiles Rápido por la paloma, guay Más demonios A ver Se me olvida Que tengo poderes, tío Y que con este Me puedo cargar muchos, tíos A la vez A ver, es que hay muchísimo Ya has perdido Ya has perdido Vale, mucho mejor esta pelea Como de 50 Nice Si le dijera a mí yo de 12 años Que un día unos enmascarados Intentarían hacerme volar Por los aires con misiles Bueno Seguramente me emocionaría Bueno, pues a por esta de aquí ahora Está pasando algo En el solar de construcción Tengo que comprobarlo Alerta, paloma No Tengo que atraparla Nice Te llevo a casa, amiguito Vamos ahora por este puesto de Black Cat 10.30 Hombres enmascarados atacan un vehículo blindado Aviso de incidentes cerca del Midpacking District También hay gordos chinos ahora Esto también Esta habilidad es demasiado buena, tío Nice Muy bien Una cosa es asaltar un furgón blindado Y otra poner vidas en peligro He de parar a los demonios Vale Felicia cree estar jugando conmigo Pero estoy aprendiendo algo con estos golpes A ver, el gatito brilla normalmente Eso me he fijado Ahí estás Creo que aquí vive un importante abogado Querrá robar su lista de clientes Para tener nuevos objetivos Detesto reconocer que se ha vuelto una gata lista 6 de 12 Mierda Iba a salir ahora Pues no sé Vale Tenemos otro aquí Vamos allá Atención Hay varios agentes acorralados por sospechosos enmascarados La ubicación del aviso La ubicación del aviso está cerca del Nomad Los demonios se embalantonan Ahora atacan a la policía en la calle A ver, niños Si no aprendéis a ser amables Os quitaré los juguetes Cuando el procedimiento se engan al Estaba de las escas Para tener una gata Defense Hay gente que puede ponerse en la calle Y ¡Señor a esa gata! ¡Nos vemos! La gata ¡Ah! ¡Gracias! 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 Fisk estaba loco, pero amaba a Nueva York Felicia no pierde el tiempo Pero le daré alcance Veamos cual será su próximo golpe Míralo Si hay graffiti Si hay graffiti de Black Cat Es que está por ahí siempre el gatito Vale, tenemos otra por aquí Uff, que alta está esa Una paloma de Howard Venga Que rápida Vaya Spiderman Eres el mejor He encontrado a Vanessa en el palomar Me encantan esos nombres Se alegró Sandra de verlos Efectivamente El cáncer, ¿sabes? Howard Howard Todo lo siento Está bien La vida es para vivirla, no para llorar Es lo que me dijo antes del diagnóstico Tengo que recordármelo de vez en cuando Sigue buscando ¿Quieres? Me ayudaría mucho que encontrases a los demás pájaros Gracias Spiderman Claro que sí, hombre Vamos a dar este puesto y terminamos aquí el capítulo de hoy Creo yo La he vuelto a perder Te estarás preguntando por qué he vuelto Es que ir por el buen camino era aburrido Piensa robar hasta llegar a los 50 millones ¿Qué es una cifra bonita? Míralo Pero Si me encuentras antes de alcanzar esa cifra Lo devolveré todo y me reformaré Mi futuro está en tus manos No me lo acabo de tragar, la verdad Si quisieras reformarte o cambiar Ya lo harías por tu cuenta Bueno chicos, hasta aquí este capítulo Sé que Los últimos capítulos Pues no está viendo digamos mucha acción así importante Y es porque bueno Quiero avanzar en las misiones secundarias Ya que prefiero dejar todo el tema de secundarias terminado Y luego pues continuar con la historia principal Pero queda poquito ya Y en el siguiente capítulo continuamos con la historia principal Después ya seguiremos con las misiones secundarias Que sé que llevo unos cuantos capítulos pues haciendo solo secundarias Llevamos un 40% ya del juego, casi la mitad Y vamos avanzando muy rápido Me lo estoy pasando muy bien Y poco más chicos Soy Jerry Os veo un gran día como siempre Y yo me despido Nos vemos en el próximo vídeo Adiós